... Gabriela Tisman, ¿cómo estás? Desde Jujuy, la titular del submarino... ...que acabamos de escuchar de mano de... ...el querido compañero Walter Formento... ...la relación directa entre la cuarta flota... ...el golpe a Bolivia, que ya lo sabíamos... ...y Gerardo Morales como hombre ligado a Patricia Bullrich... ...y directamente al Comando Sur de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos, a todos los que están allí... ...los veo en las pantallitas. Sí, bueno, inevitablemente es necesario hacer esas relaciones... ...ya desde, bueno, el golpe en Bolivia, como mencionabas Martín, ¿no? ...que poco tiempo antes había estado en Jujuy... ...Ibana Trump, Ivanka Trump... ...con el canciller Forí. Bueno, habían estado en Purmamarca, habían hecho... ...toda una puesta en escena de una visita... ...amable, digamos. Pero bueno, después se conoció el tema de la... ...de la... ...la entrega de armas. Sí. Bueno, de hecho, el que era embajador argentino en Bolivia... ...Normando Álvarez García, actualmente es el ministro de gobierno de Jujuy... Claro, claro. Y él está involucrado, está imputado en una de las causas judiciales... ...que se llevan adelante en Bolivia, investigando precisamente ese aporte... ...del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la causa sigue allá, mientras acá, en su momento, el gobernador Gerardo Morales... ...hizo un acto protocolar para condecorarlo a Álvarez García... ...por su actuación durante el golpe, durante esa jornada... ...porque, bueno, lo condecoraba porque había ayudado a gente que estaba en problemas, digamos. Pero bueno, hay que recordar también que Normando Álvarez García, siendo embajador... ...dijo que no era un golpe lo que estaba sucediendo en Bolivia en ese momento. Sí, qué raro. Qué bárbaro. Gabriela, tengo entendido que Álvarez García es uno de los, digamos, factotum... ...de la reforma constitucional, ¿puede ser? Bueno, como ministro de gobierno, desde ya... ...Gobierno y Justicia es aquí el ministerio, desde ya tuvo algún protagonismo. De todos modos, lo que se dice es que el texto de la nueva reforma... ...fue encargado al estudio de Ricardo Gilavedra, que es donde hay, bueno, abogados especializados... ...en derecho constitucional y quienes hicieron el trabajo de la redacción del texto... ...por supuesto con las directivas y con el pedido del cliente, que en este caso es el gobierno de la provincia. A ver, esto es como tarea legítima, después hay que ver cuál es el contenido, ¿no? Sí, estos constitucionalistas de derecha que hablan desde Dios... ...y son asesores de gobierno militares, son asesores de la peor calaña. Así es, así es. ¿Y cómo está la cosa? ¿Está para que se dé marcha atrás en la reforma o eso nunca va a pasar? No, eso no va a pasar por iniciativa de Morales, desde ya él está muy seguro y, bueno, dar marcha atrás sería una derrota política... ...y no está en su estilo tampoco. Lo que puede pasar con esta reforma es que prosperen las presentaciones de inconstitucionalidad, que hay más de una... O que exista alguna instancia en el ámbito de la política vinculada con las denuncias por las violaciones a derechos humanos, las torturas, las persecuciones, las represiones... ...las violaciones a los protocolos internacionales respecto de cómo tienen que actuar las fuerzas de seguridad frente a una... ...cuando tienen que dispersar una manifestación. Por ejemplo, digamos, hay un listado de situaciones que podrían llegar a generar alguna acción ya desde el punto de vista político o institucional o judicial... ...que, bueno, que le ponga freno a la vigencia de la Constitución y que por lo menos haga revisarla, ¿no? Ahí creo que Claudio estaba queriendo hacer una pregunta. Gabriela, ¿cómo te va? Un gusto, ¿eh? Un gusto, maestra, un gusto, un gusto, da gusto escucharla. Bueno, pensaba en los 13 convencionales constituyentes del PJ, hubo dos que no votaron la reforma, o la nueva constitución... ...bueno, la reforma constitucional que es el grupo de Carolina Moisés. Ahora, ¿qué va a pasar con Rivarola y Genefes? ¿Hay alguna versión de que el PJ Nacional va a intervenir, el PJ local? ¿Cuál es el papel que les cabe a Rivarola y a Genefes? Porque realmente han sido cómplices de Morales y lo han demostrado en la elección del 2019. Sí, bueno, hace ocho años casi que han tenido una... Digamos, a ver, en Jujuy no hubo, desde lo que es el PJ orgánico, una oposición política al gobierno de Gerardo Morales. Esto lo vimos desde el principio y, bueno, y eso también implicó que algunas figuras del peronismo local se fueran del partido, en algunos casos incluso expulsados, ¿no? Claro. Sobre el tema de la intervención, bueno, hay pedidos, hay reclamos sobre eso y lo que se está planteando es que probablemente se avance en ese sentido, pero no antes de las PASO. No antes de las PASO. Muy bien, muy bien, Gabriela. Gabriela, ¿cómo está la gente? ¿Se está reorganizando? ¿Se está armando? Armando, quiero decir, institucionalmente, no con armas. No, claro. La gente está firme, sobre todo las comunidades originarias. No van a perder su tierra ni mamá. No, claro. Y además ellos conocen muy bien cuáles son sus derechos. Conocen cabalmente, por ejemplo, que los estados están obligados a hacerles consultas y a darles participación en cualquier acción que los influya. Y en ese sentido, la reforma constitucional, más allá del contenido, ya tiene un problema de origen. Y es que desde el comienzo no se conoció nunca un texto, no circuló un texto que se pudiera haber puesto en consideración de los distintos sectores de la sociedad. Y desde allí ya lo rechazan. Por otro lado está el conflicto docente, que también está firme. En este momento está llevándose adelante la asamblea que todas las semanas hace en el gremio de los maestros. Hay un grupo de docentes que están haciendo huelga de hambre, al igual que un grupo de comuneros en la ciudad de La Quiaca. Y se siguen organizando de este modo los cortes, las permanencias, también sectores campesinos, van dando paso en las rutas con distintas frecuencias. El corte de Purmamarca, que es el más importante, digamos, que es donde el 17 de junio se dieron las cuatro represiones en una jornada, las más duras, las primeras. Bueno, allí están y permanecen todas las noches y la gente de las localidades cercanas les acerca leña, víveres, mantas, colchones para que sigan allí y organizan alrededor del fuego los cantos y los bailes para sostener la lucha. Como decía Nora antes, Norita decía que tenemos que aprender mucho de las comunidades. Y bueno, yo hace 20 años que vivo en la provincia y la verdad que uno no termina de aprender. Realmente, quizás desde las ciudades, los grandes centros urbanos, se las ve como, bueno, como que hay que explicarles algunas cosas. Y en realidad... Ellos nos tienen que enseñar a nosotros. Exacto, así de hecho. Muchísimas gracias. Sobre todo esta cuestión de la alegría, ¿no? Claro. La lucha y la cosa colectiva. Gabriela, ¿qué va a pasar con Milagro? ¿Qué va a pasar con Milagro? Sabemos que el otro día allanaron la Casa de Milagro de manera ilegal. Qué locura. Un atropello. Le dejaron un lío en toda la habitación donde estaba agonizante Raúl Noro. ¿Qué va a pasar con Milagro? ¿Hasta cuándo esa obsesión del megalómano Morales contra Milagro? Bueno, evidentemente para él, él la necesita, ¿no? Y bueno, ¿hasta cuándo, Claudio? Y hasta que exista una decisión política en algún ámbito para dar fin a esta situación. Por el lado de la provincia, de la justicia de la provincia... No va a pasar nada. ...de la provincia no va a pasar nada, claro. Claro, claro. Perfecto. Muchas gracias, Gabi. Siempre sos nuestro referente. Gracias, gracias Martín. Un abrazo grande. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Buen domingo para todos. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Gracias, Gabi.